Cicerone es una presentación de Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Ramalir, todo para el instalador. Y Zampit en Clearwater. Planea tu viaje en visitzampitclearwater.com Y continuamos con más Cicerone. Ahora sí dejamos un poquito de lado nuestro querido país para irnos al Perú. ¿Por qué? Porque Cusco es una de esas grandes ciudades que todos queremos conocer de Sudamérica y que tiene muchísimo para ofrecernos, no solo en materia de turismo, sino en materia cultural, Padre. Cargadísima de historia, el proceso colonial vinculado también a la historia inca de la región. Es impresionante, Franco. Y el Cusco se vive de una forma plena. Una ciudad que además tiene una de las comidas, de las gastronomías más ricas que tiene el mundo y que nosotros vamos a compartirlas con ustedes, no solo ahora en este informe, sino que tenganlo presente también en grupos acompañados para el 2019. La ciudad de Cusco supo ser la capital del Imperio Inca. También bien conocida por su arqueología y ni que hablar por sus construcciones que datan de la época colonial española. Es una ciudad muy turística que también conserva una gastronomía autóctona. Hablamos de la gastronomía peruana que se posiciona dentro de las gastronomías más ricas a nivel mundial. Esta ciudad también conecta. Algunos dicen que los turistas hoy por hoy lo están tomando de forma exploratoria, ya que cruzan el Cusco a Machu Picchu por un puente algo improvisado. Otros dicen que la mejor manera de llegar es por aire. Lo cierto es que es un punto estratégico que tiene Perú, que hoy cada día hace eco en los uruguayos y muchos son los que están viajando para conocer este destino. Estamos ubicados en un barrio muy tradicional y con mucha historia como es el barrio de Santana y la cadena Hilton tan grande que es la segunda cadena más grande en el mundo llegó a nuestra ciudad dentro de su marca Gardening y es para nosotros un orgullo tener este tipo de hotel en esta ciudad tan hermosa que de hecho tiene muchísima historia y es una ciudad tan tradicional y es patrimonio de la humanidad. Así es que nosotros encantados de tener un hotel tan lindo con una infraestructura tan agradable y sobre todo acorde al destino que es el destino del Cusco. Es tremenda la posición que tiene en la altura porque normalmente estamos acostumbrados cuando venimos al Cusco a irnos a la zona antigua, a la zona más del llano podríamos decirlo de alguna forma porque de alguna forma también el patrimonio colonial que se exhibe en esa zona es muy interesante pero la verdad que nosotros estamos viviendo una experiencia diferente porque estamos viendo toda esa área desde una posición más elevada por decirlo de alguna yo diría que sí seguramente con una vista montaña es increíble pero claro, llegar hasta aquí, de hecho nosotros hemos bajado caminando y es relativamente fácil porque vamos haciendo como un caminito montaña y corto pero después de volver, el taxi es increíblemente económico y la verdad que te tratan bien, es seguro entonces como que el hotel ha logrado insertarse en un barrio donde históricamente un barrio de trabajo, donde antiguamente era un barrio de cultivo y donde de alguna manera el barrio se ha transformado también en parte del soporte turístico del hotel. Exactamente, estamos ubicados en altura con respecto a la plaza mayor, a la plaza principal, a la plaza de armas estamos exactamente a 10 minutos hasta 15 caminando de bajada como habrán visto en el recorrido que han tenido es una bajadita bien cómoda porque son graditas hacia abajo y ya estás inmerso dentro de esas callecitas típicas de la ciudad que son bastante lindas tienes desde restaurantes pequeños, cafés y tiendas artesanales que es justamente donde se va vendiendo y vendiendo todas las cositas esas bonitas que la ciudad tiene tan coloridas carteritas, gorritos, chullitos, etc. Queremos recomendarle el servicio de la aseguradora Coris una aseguradora que se caracteriza por la calidad y la buena respuesta en su servicio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!